Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Aunque están muy enamorados, Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer una noticia que sorprendió a todos. La pareja confesó que se vieron en la necesidad de cancelar temporalmente su boda y dieron sus razones para haber tomado esta decisión. Durante una entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Irina Baeva y Gabriel Soto revelaron que la boda se recorrió para inicios de 2022. Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo, entonces yo creo que justamente estamos viendo por la fecha, yo creo que se va a plazar para inicios del siguiente año. Fue lo que comentó la feliz pareja, agregando que decidieron hacerlo público para evitar rumores, pues la única causa para posponer la boda es por cuestiones de trabajo, pues afortunadamente ambos tienen muchos proyectos en puerta, por lo que la boda tendrá que esperar, pero que ellos están juntos y felices como siempre.